¿Qué satisfacciones le deja esta rendición de cuentas? EPM y los grandes proyectos hoy lo están reconociendo porque ustedes han generado información que le permite a la comunidad estar informada sobre cualquier riesgo, sobre cómo reaccionar y sobre todo, sobre cómo adaptarse al cambio climático. Segundo, hoy muy contento porque hicimos una rendición de cuentas de más de 900 mil millones de pesos en colegios, casas, vías, en el SENA que le va a servir a todos los jóvenes de toda la mojana, en fin, toda la cantidad de obras y los recursos adicionales que vamos a tener. El trabajo de los comunicadores va a ser fundamental porque con la auditoría de ellos y con la información se le puede contar a la gente en qué se está invirtiendo los recursos y que la platica no se la robe, que la gente termine beneficiándose, que los beneficiarios sean los que son, que nadie se cuele y que termine siendo un proyecto realmente exitoso para la mojana. Eso es el reconocimiento que va a ser la estadounidense de todos los comunicadores. Con gran incidencia se ha mencionado aquí de manera recurrente la instalación del SENA en el municipio de Manohual. Creo que esta será la sede. Eso de alguna manera da garantías de permanencia. ¿Qué incidencias tiene el Fondo de Adaptación en esta articulación con el SENA? Bueno, la primera la platica. Pusimos, vale 11 mil millones de pesos, el Fondo de Adaptación está poniendo 8 mil millones, el SENA pone 3 mil y esto va a servirle a todos los jóvenes para que reactiven su economía, para que se formen técnicamente, para que generen mayores ingresos. Y lo más importante, gratis, como nos gusta a todos. Bueno, doctor, muchas gracias. Bueno, felicitaciones.